Tras polémica con Ana Lago, Daniel Corral le envía mensaje a Antonieta Gagiola. La tensión entre Daniel Corral y Ana Lago aumentó con el paso de los días en Exatlón México. Para la teta roja, el problema con Antonieta Gagiola siempre estará presente. La pelea entre Ana Lago y Antonieta Gagiola es un tema que los fanáticos de Exatlón México no pueden dejar pasar. Después de varios años, la teta roja sigue con mucho rancor en su corazón, por lo que al reencontrarse con Daniel Corral en la última temporada, el trabajo en equipo no resultó ser el mejor debido a la evidente incomodidad de ambos durante la competencia. Antonieta Gagiola dejó su camino en Exatlón México hace tiempo para poder enfocarse en su carrera en el ciclismo, por lo que poco a poco la atleta consiguió avanzar rumbo a su sueño olímpico, teniendo en todo momento el apoyo de su esposo, quien no pudo dejar pasar la oportunidad de enviarle un emotivo mensaje después de su participación en el campeonato panamericano de pista. La pareja ya no busca envolverse en más problemas o polémicas relacionadas a las leyendas de Exatlón México, por lo que después de la intensa temporada que vivió Daniel Corral, todo apunta a que se enfocará en otros proyectos junto a Antonieta Gagiola para dejar atrás todos los problemas que surgieron en las playas de la República Dominicana. Pero, ¿qué pasó entre Ana Lago y Antonieta Gagiola? Pues bueno, ¿quién no recuerda la terrible rivalidad de Ana y Anto en Exatlón México? Ahora, después de varios años. Desde los primeros momentos de tensión, ambas atletas trajeron el tema una vez más a colación, ambas con una postura aún más agresiva en redes sociales, por lo que las indirectas dejaron claro que jamás podrán arreglar la situación. Por un lado, Antonieta Gagiola bromeó con la frase voy a golpear a cualquiera que se acerque a mi esposo, una vez que se reencontró con Daniel Corral, después de la temporada por la que Ana Lago publicó en su cuenta de Twitter ¿Cómo está la cosa que si no hablas de mí, no figuras? Aunque ninguna de las dos señaló a la otra, sus fanáticos estaban seguros que se trataba de un nuevo momento de tensión entre las atletas. Daniel Corral intentó dispersar la tensión de la posible pelea entre su esposa y su compañera de equipo, por lo que a través de una historia de Instagram el atleta mandó un tierno mensaje a Antonieta Gagiola felicitándola por obtener la medalla de bronce en el campeonato panamericano de pista junto a sus compañeros Yareli Salazar, Victoria Velasco y Yareli Acevedo. Dijo, Aquí vemos el mensaje que dejó publicado en la foto Daniel Corral. Y pues bueno, las rivalidades de Explos México son inevitables, sin embargo la pelea entre Anto y Ana ya escaló a un nivel bastante peligroso para ambas atletas, por lo que después del mal momento de Daniel Corral con su compañera de competencia, el mensaje está más claro, ambas jamás podrán dejar pasar la problemática. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.